Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Europa Universalis, bienvenidos a esta partida con los Elfos del Sol Esta partida en el mod de Ambenar, en la que bueno, actualmente estamos en una guerra contra Zansap, nuestro anterior vasallo Así que vamos a continuar con esta guerra, estamos así dándole aquí tres fortalezas, vienen tropas de refuerzo por aquí, vienen tropas de refuerzo Aquí le falta la artillería y ya nos las podemos traer también para reforzar y nada pues tenemos por aquí unos pequeños rebeldes que espero que se encargue de ellos Nuestro aliado que está en esta guerra, Negefama, así que vamos a continuar esta guerra contra Zansap y bueno pues después veremos a ver por donde podemos seguir expandiéndonos Hacia Segdir, Hacia Vercal Gulan y demás, pero bueno, ahora mismo Segdir, los Burning Spear, Babagama y Bubauri están en coalición contra nosotros Así que hay que tener cuidado de que no nos ataquen, pero bueno, esperemos que no Recordamos nuestras alianzas, estamos aliados, bueno tenemos el matrimonio, el vasallaje de Helcálix que son estos de aquí Tenemos la alianza con Ark Ostun que son estos enanos de aquí y con Negefama, ya no tenemos la alianza con los Bubauri, recordamos, así que cuidado con eso Así que dicho esto, vamos a continuar, vamos a darle a play, vamos a darle a velocidad 3 porque estamos en mitad de una guerra, vamos a hacerla tranquilitos y vamos a continuar Por aquí tiene tropas, tiene por aquí Voy a ganar Claims en Azkabar, que es un territorio de Zansap, vale por aquí Negefama me podría estar ayudando un poquito más Y aquí me van a atacar a este ejército Van a venir con todo Zansap, así que de esta batalla nos vamos a tener que retirar, mira ganamos bastante dinerito por aquí De esta batalla nos vamos a tener que retirar, uff, si me da tiempo a retirarme, quizás me maten al ejército entero Me han matado al ejército entero, uff Pues dura, dura derrota esa, dura derrota esa que hemos sufrido ahí Pues cuidado eh, vamos a rehacer, vamos a rehacer ejércitos por aquí Falta la artillería, a ver si se termina de crearse la artillería por aquí No veo que se esté creando en ningún lado la artillería que falta por aquí Eh, veremos a ver si se termina de crear Pero bueno, vamos a hacer un nuevo ejército, el ejército que acabamos de perder, vamos a rehacerlo Y nada, pues seguimos intentando avanzar hacia los territorios de Zansap El problema está en que necesito más ayuda de Negefama, de mi aliado de Negefama Porque Zansap parece tontería, pero tiene bastantes, tiene bastantes tropas y nos puede meter en problemas Eh, ha caído esta fortaleza de Zambar, algo es algo Vamos a asediar esta otra fortaleza detrás Suran Y bueno, pues aquí me están intentando asediar Bulbar La podríamos intentar defender Pero no creo que tenga tropas suficientes ahora mismo para poder defender esa fortaleza Bulbar Porque si entro en la batalla Uff, perder estabilidad o ganar corrupción y perder 25 progreso o reforma O sea, ganar corrupción, la tengo bastante alta la corrupción Pero bueno, también está bajando bastante Así que irá bajando bastante cada mes Como te decía, si me meto en esta batalla Bulbar van a entrar estas tropas También de Zansap y nos pueden meter en problemas Así que vamos a dejarles que me asedien esa fortaleza Y cuando traiga todas mis tropas ya iniciaremos la batalla Mira, aquí viene la artillería que me faltaba Una de ellas, me falta más artillería para terminar ese ejército Vale, necesito la ayuda de Negefama Ahí están viniendo esas tropas de Negefama Ya por la zona, por aquí también tienen tropas Necesito urgentemente la ayuda de Negefama Por aquí vamos a perder profesionalismo Minus manpower Vamos a ganar profesionalismo aunque ganemos disturbio Menos lealtad con los Bargbati Vamos con esta segunda opción A ver si empieza a traer, ahí está Está empezando a traer tropas Negefama porque lo necesitamos urgentemente También podemos subir una idea Podemos subir la idea defensiva Pero me va a esperar a la tecnología militar Ya que me hace una mejora de la caballería También de la infantería Pero bueno, lo que nos interesa es esta mejora de la caballería Ya que nuestro ejército Pues está compuesto principalmente por caballería Vale, están recuperando Zambar Están recuperando Zambar No sé si iniciar una batalla ahí contra ellos Puede ser buena idea Pide acceso militar Loren, se lo vamos a dar No sé si hacer una batalla ahí contra ellos Será buena idea Aquí está Negefama recuperando nuestra fortaleza de Suri Podemos intentar evitar que recupere Zambar Vamos a intentarlo Estaría bien que cayese esta fortaleza de Azkabar Para evitar este asedio Vale Vamos a evitarlo Vamos a evitarlo porque las tropas de Zambar Están ahí en guerra contra Negefama Así que creo que buen momento para atacarles aquí Les saco moral Les saco disciplina Así que en principio deberíamos ganar esta batalla Perfecto Ganamos esta batalla Evitamos el asedio de Zambar Y con ello pues vamos a seguir A ver ¿Quién tiene más asedio? Tú tienes dos de asedio Y tú tienes uno Pues este que tiene más asedio Que se encargue de asediar Esta fortaleza de Traz Suran Que falta de asediar por aquí Mientras ¿Cómo van nuestros ejércitos por aquí? Este ejército le falta Le falta dos de artillería Que no sé si se están creando en algún sitio O O qué pasa con esa artillería que me falta Y aquí pues les tenemos que hacer un ejército entero De 36 de caballería Y 12 de artillería Vamos a hacer un ejército Entero Para Bueno pues traer refuerzos para esta zona Vale Por aquí Neguefama A ver si debilita un poquito a Zansab Ha caído a Azkabar Eso está bastante bien Está bastante bien que haya caído a Azkabar Y voy a hacer una cosa Voy a traerme Voy a traerme Darme un segundito Voy a traerme a estas tropas Para esta zona A apoyar a Neguefama Ahí va a hacer una batalla a Neguefama Una batalla que lo más probable es que pierda Pero bueno Venimos nosotros Con los refuerzos A intentar Echarlos de la zona Vale Vamos a empezar a sediar territorios por esta zona Va a hacer una revuelta por allí Ya acabaremos con esa revuelta De hecho podemos ir a acabar con ellos ya Bueno falta uno de artillería en este ejército Que es este que está viniendo No Esta es la caballería Vamos a ver si se termina de hacer esa artillería Que me falta por allí Y podemos Y podemos acabar con esos rebeldes Y traer refuerzos para esta zona Vale por aquí Neguefama puede tener problemas Hay que tener cuidado Están recuperando la fortaleza de Surip A ver si consiguen recuperarla Y bueno pues poco a poco Está costando más Más de lo que esperaba esta guerra con Contra Zansap Tienen bastantes tropas Fijaros 105.000 tropas Que tienen por ahí Que son bastantes Vamos a ver como van De soldadesca Vale no tienen soldadesca Así que cada batalla que les ganemos Les va a ir debilitando Porque como os digo No tienen soldadesca Así que hay que ir ganándole batallas E ir debilitándoles Para que no nos den demasiados problemas Por aquí sigue trayendo Otro pan Neguefama Por aquí vamos a proteger Este asedio Intentar proteger este asedio Ahí me matan a los rebeldes Por aquí se están creando Los ejércitos A ver si terminan de crear Si podemos traer refuerzos Para la zona Porque tiene Zansap Bastantes tropas Nos pueden meter en problemas Ahí va a haber una batalla Ha caído otra Suran Perfecto Pues podemos ir a apoyar En estas batallas Que van a hacer por aquí Neguefama Podemos ir a apoyar A estas batallas Que va a hacer ahí Neguefama Gana la primera batalla Neguefama Vale, están asediando su capital También Neguefama Cosa que está bien Vamos a ir con todas Nuestras tropas juntas Y vamos a intentar Hacer una batalla Como digo Cada batalla que hagamos Les vamos a debilitar Y no van a poder recuperarse Ya que no tienen soldades Así que cuanto más Les vayamos debilitando Mejor Ahí les debilitamos bastante Uno de sus ejércitos Ah, esa casa vida Ha entrado en coalición militar Contra nosotros Vaya Pues más gente en la coalición Es justo lo que no queremos Ahí les hemos debilitado un poquito Vamos a perseguir A sus tropas Y vamos a seguir haciéndole batallas Seguir debilitándoles Aunque No sé si he podido ir a hacer una batalla Ahora mismo Porque no tengo moral Vamos a venir por aquí Mira aquí Ellos no tienen nada de moral Vamos a pillarles Vamos a matarles a este ejército Que no tienen nada de moral Me salen más rebeldes Por aquí Bueno, ya Acabaremos con ellos Ahí le matamos un ejército entero A Zansab Vamos a ver si les podemos pillar A este otro ejército Les vamos debilitando Y con ellos nos olvidamos Nos despreocupamos ya de tener Vale Les acabamos de debilitar muchísimo Les acabamos de debilitar muchísimo A Zansab matándole Gran parte de su ejército Vale Pues una vez hecho esto Vamos a asediar Por aquí Por aquí Y por aquí Vamos a ir asediando sus territorios Ahora que están bastante debilitados Por aquí Vale Ya está este ejército Vamos a ponerle un líder Ya está preparado Para la batalla Así que vamos a venir primero A por los rebeldes Y después lo traemos para esta zona Por aquí Opinión con Daengun O 15 prestigio Prefiero 15 prestigio Y ponerme a 100 de prestigio Que siempre está bien Se nos ha ido el consejero diplomático Contratamos a uno nuevo Vamos a ver si me sale alguno de nivel Vamos a Uf, que es bastante caro echar Contratamos a uno de nivel 2 Por ejemplo Venga Contratamos a uno de nivel 2 Me lo puedo permitir Mira aquí me matan a esos rebeldes Zansab Así que perfecto Aquí está otra batalla Ni de fama Contra esas tropas de Zansab Y parece ser que Bueno A Zansab lo hemos debilitado Bastante Y los hemos dejado casi sin tropas Así que A partir de aquí Creo que vamos bastante bien Y lo único que nos queda Es seguir aseñando sus territorios Hasta conseguir El 100% de puntuación de guerra Llevamos Un 57% de puntuación de guerra Y bueno pues como digo Vamos a seguir asediando Hasta conseguir el 100% Y pedir ya la paz Vamos a subir la tecnología Administrativa Me da más producción Y puedo construir hornos Vamos con ella Y vamos asediando Y avanzando A su vez Los territorios Vale Hemos ganado esta batalla Contra estos rebeldes Vamos a recuperar el territorio Que me han asediado Aquí se está terminando De crear este ejército Le falta solo La artillería Y bueno Pues con esto es suficiente Para ganarle A Zansab Esta guerra Y conseguir Pues gran parte De su territorio Vale Lo bueno que Negefama Me está dando Los territorios a mí Que están asediando Estos que se pueden venir A asediar este territorio Y estos se pueden venir A asediar este de aquí Vale De momento 65% De puntuación de guerra Vamos bastante bien Este ejército Lo podemos traer para acá Para evitar que Zansab Siga avanzando por aquí Este ejército Le falta Uno de artillería Vamos a esperar A que se construya Ese uno de artillería Que falta Los centauros Han entrado en coalición militar Contra nosotros Pues se habían salido Y han vuelto a entrar En la coalición Vale Este ejército ya está listo Y preparado también Vamos a traerlo por aquí Y vale Pues estamos Estamos con todo Nuestro ejército Preparado Para la ofensiva Vale Por aquí Podemos seguir Asediando los territorios De Zansab Y bueno Pues nada Tenemos ya 70% de puntuación de guerra Tenemos la guerra Bastante Bajo control Y bueno Pues el problema Que si les pido Territorios Va a subir Mi expansión agresiva Y Eso va a hacer Que más gente Entre en la coalición O que se enfaden Los de la coalición Y no se salgan nunca Los de la coalición Eso podría ser Un problema Pero bueno De momento De momento Lo que hay Vamos a ver Si conseguimos El 100% De puntuación de guerra No me quedaría Va mucho Para conseguir el 100% Tenemos casi todos Los territorios De Zansab Asediados Lo único que me faltaría Es asediar Pues esta fortaleza Y esa fortaleza Que está asediando allí Negefama Y con ello Habremos Conseguido la victoria En la guerra Vamos a esperar Me ha caído Esa fortaleza También Tenemos un 94% De puntuación de guerra Yo creo que ya Puedo firmar la paz Y les voy a pedir Territorios de esta zona Que son los que tenemos Por misión El Salar Godgate También lo tenemos Por misión El problema Esto Que coalición Me da Pues me da Bastante coalición Esto Me van a enfadar Los de la coalición Otra opción Es hacer los vasallos No No los puedo hacer Vasallos Son demasiado poderosos Liberar naciones Es otra opción Tampoco puedo Pues Les tengo que pedir Territorios Esto puede ser Que me Que la coalición No se salga Nunca Y eso puede ser Un problema Pero bueno Vamos a pedirle Territorio Ya que podemos Les pedimos Estos territorios Y dinero Mil Ducados Como digo La coalición Se enfada Un poquito más Pero bueno Son territorios Que son para nosotros Y hecho esto Vamos a ver Quien es el próximo Al que podemos atacar Tenemos a las tropas Para acá de vuelta Hacemos los núcleos Que hemos conseguido Aunque no tengo Poder administrativo Suficiente para hacer Los núcleos ¿Dónde tengo el foco puesto? No tengo el foco puesto En ningún lado Digo Voy a ponerlo en administrativo Pero administrativo De lo que más gano Ahora mismo Así que Vamos a dejar El foco como está Así en ningún lado puesto Y vamos a esperar A tener puntos administrativos Para hacer Todos los nuevos núcleos Que hemos conseguido Vale Y bueno Pues próxima guerra Hay que pensárselo A ver Podríamos atacar A ver Calgulán Nos metiríamos en guerra Contra Ragnagyaga Y Burning Spear Ragnagyaga Son estos de aquí Y estos de rojo Y Burning Spear Son los centauros Que pueden ser peligrosos No sé si puedo Contraver Calgulán No sé si podré ganarles Una guerra Lo bueno Lo bueno que tendría Meterse una guerra Con ellos Es que me meto Con un miembro De la coalición Por lo que Si ganamos la guerra Pues se saldrá De la coalición Así que Es algo positivo A tener en cuenta ¿Qué pasa si declaramos La guerra? Bueno Me meto contra dos Miembros de la coalición Ragnagyaga También es miembro De la coalición El problema Que estamos Bastante igualado Número de tropas Y es una guerra Bastante arriesgada De momento No me va a meter En ninguna guerra Os digo una cosa No me va a meter En ninguna guerra Y vamos Vamos a esperar A recuperarnos Un poquito En soldadesca Que No estoy tan bien Como me gustaría De soldadesca Vamos a esperar A recuperarnos Vamos a darle velocidad A 4 Vamos a esperar A recuperarnos Como digo Un poquito En soldadesca Y después pensamos Si atacarán A ver Calgulant Otras opciones Tenemos más opciones Para atacar Bueno Sarkasabit no Porque está en la coalición Pero ¿Qué más opciones Tenemos para atacar? Pues Tenemos la opción De ninja ¿Te muestra agua con ellos? Sí Con de ninja Te muestra agua Están aliados con Sarkasabit Babagama Kirdaniman Y Ravagekur Complicado Sin ayuda de mis aliados No puedo atacarles Una opción Es atacar a Jessel Mora Que está en problemas Jessel Mora Tiene un par de guerras Así que lo está pasando Bastante mal Podría ser un buen momento Para atacar a Jessel Mora Una guerra Religiosa Por Por superioridad Por mostrar superioridad Problema que Ah Negefama no viene Porque ya está en guerra Con ellos Y Arostun Tampoco viene Porque le pilla lejos Claro Tengo que buscar nuevos aliados Tengo que buscar un aliado O por esta zona O por esta zona A ver Esto Los Danquisi Estos Estos lilas Podrían ser un buen aliado Ahora mismo No se quieren aliar conmigo Habría que ver Quien se quiere aliar conmigo Ahora mismo Vale Mira Pingoy Pingoy se quiere aliar conmigo Puede ser un buen aliado Los Bollevaretti También se quieren aliar conmigo Esto de aquí No me interesa Aliarme con ellos Pues me va a liar con Pingoy Me va a liar con Pingoy Me va a liar con Pingoy Me puede venir bien En un futuro Esta alianza Para enfrentarme a los Bubauri Así que me alio con ellos Como veis Bueno Tienen 72.000 tropas Bueno Más estas 27.000 Unas 100.000 tropas Que pueden ser Bastante clave En un futuro Vale Pues Nueva alianza Que tenemos por ahí Los Pingoy Y vamos a ver Si la podemos aprovechar En un futuro Los Bollevaretti También podrían ser Una buena alianza Jessel Mora Ya ha acabado la guerra Con Neguefama Así que no es buena idea Atacarles Vamos a estar Sin guerras Un tiempo tranquilitos Sin ninguna guerra Y ya vamos pensando Después A quien ir atacando Lo que si puedo hacer Mientras no estoy En ninguna guerra Como es el caso Estos están comiendo Desgaste Traerlos aquí Vamos a traerlos A algún territorio Donde se coman Desgaste Aquí por ejemplo Estos se están Comiendo desgaste Vamos a traerlos Aquí A este territorio Que no se comerán Desgaste Lo que vamos a hacer Es bajar el mantenimiento Del ejército Ganar más dinero De momento Económicamente Estamos bastante bien ¿Cómo vamos De capacidad de gobierno? Estamos llegando ya A los límites De capacidad de gobierno Así que Deberíamos empezar A construir Este edificio De aquí Los ayuntamientos Que me darán Más capacidad de gobierno Pero bueno Antes de construir eso Vamos a construir Mira Casas del soldado Que me mejoran La soldadesca Vamos a construir Unas cuantas Vamos a ir construyendo Cosas militares Vamos a construir Esto que nos aumenta El límite de tropas Que podemos tener Vamos a construir Otros cuantos Vamos a mejorar La economía Construyendo Unas catedrales Vamos a mejorar La economía Construyendo Unos talleres Vamos a mejorar La economía Construyendo Unos mercados Y Podemos mejorar La soldadesca Construyendo Unos training fields Construimos un poquito De todo No gastamos Todo el dinero Que tenemos Y estamos ganando 100 ducados Bueno con el mantenimiento Bajado también Del ejército También hay que decirlo Estamos ganando 100 ducados Al mes Que está Muy pero que muy bien Así que con esto Vamos a poder ir Construyendo bastante Por nuestro territorio De hecho Vamos a empezar A construir algún ayuntamiento Vamos a construir Hasta tecnología militar 22 no puedo construir Hasta tecnología administrativa 22 no puedo construir Los ayuntamientos buenos Estoy en la siguiente En la siguiente tecnología administrativa Pues vamos a esperar A la siguiente tecnología administrativa Y nos ponemos a construir Los ayuntamientos Que nos mejorarán La capacidad de gobierno Que nos va a venir bien Para seguir expandiéndonos Por otro lado Podemos ya subir La tecnología militar Nos va a mejorar La caballería Cosa que es bastante importante Así que vamos a escogerla Pan 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 ¿Dónde está? Aquí Vamos a mejorar Tanto la infantería Aunque la infantería Me da igual Porque no tengo Pero la caballería Si es importante Mejorarla Perfecto Mejoramos Con ello La caballería Y bueno hay que pensar En futuras guerras También hay que A ver si Conseguimos que La coalición Se disuelva A ver si conseguimos Que la coalición Se disuelva Sería importante Y bueno pues Vamos a ir recuperándonos En soldadesca Para futuras guerras De momento Vamos a estar tranquilitos Tenemos una nueva alianza Que es Spingoi Vamos a estar tranquilitos The Command Sería una muy buena alianza Pero no se van a querer Aliar conmigo De momento No se quieren aliar conmigo Así que bueno El tema de No estamos ni entre Las primeras grandes potencias Del mundo Por poco Nos ha quitado el puesto Herbocil Por poquito Por pocos puntos De desarrollo Nada pero Poquito a poquito Vale Lo que si podemos Ir haciendo Núcleos Vamos a hacer este Que es el más caro Vamos a ir haciendo Los núcleos Y bueno pues Vamos a esperar A recuperarnos En soldadesca Y también a que se disuelva La coalición Que tienen Contra nosotros Así que De momento Podemos estar tranquilitos Sin meternos En ninguna guerra Podemos hacer Otro ejército Incluso más Pero bueno Voy a esperar A tener más soldadesca Para poder Permitirme un nuevo ejército Podemos subir Tecnología diplomática Venga Porque no Ha muerto Un consejero Nuestro servicio militar Vamos a contratar Uno de nivel 1 Que nos dé Man man power Por ejemplo Estamos bastante bien Económicamente De hecho Podría permitirme Consejeros Más caros Pero bueno Estamos bien Puedo Mira Puedo confiscar tierras Tengo el 38% De las tierras Vamos a confiscar Salen un montón De rebeldes Pequeñitos Por aquí Vamos a subir El mantenimiento Del ejército Un momento Para acabar Con todos Estos rebeldes Y Y nada Pues a seguir Recuperándonos Poco a poco En soldadesca Y Y pensar en Cuál podría ser Una futura guerra A ver La guerra de Bercal Gulan Es arriesgada Podría atacar A A los Bolle Baretti A Yethel Mora Para expandirme Por aquí Por el sur Tampoco puedo atacar Mucha más gente Para expandirme Por el sur A los centauros Los centauros No tienen aliados Podría ser Alguien Un objetivo Bueno para atacar Lo que pasa que Están en la coalición Contra mí Así que No les podemos atacar Hasta que se salgan De la coalición Y Sergir Como digo Demasiado poderoso Ahora mismo Para poder enfrentarnos A ellos Necesitaríamos Que viniese algún aliado Para enfrentarnos Vamos a ver Calgulan Mira Los Burling Spirer Han abandonado La coalición Contra nosotros Bien Bien Empiezan a abandonar Países tochos La coalición La coalición Eso es importante Vale Me han salido 50.000 rebeldes Vamos a venir Con estos dos ejércitos A acabar con ellos 50.000 rebeldes Nada más Ni nada menos Vale Burling Spirer Han salido A la coalición Cosa importante Se nos ha muerto Nuestro gobernador Y entra El nuevo gobernador 421 Bueno No está mal Podría ser peor Podría ser peor Un poco malo En cuanto militarmente hablando Pero bueno Podría ser peor Vale Estos están comiendo Delgaste aquí Vamos a traerlos A algún territorio Donde no se coman Delgaste Como podría ser Aquí Y Podemos seguir Haciendo núcleos Estos dos Me faltaría hacer A clone Que es el más caro Más eficiencia Producción Vale Una unidad especial Tenemos unidades especiales Ah si Tenemos Infantería Artificiera Que es una unidad especial Pero bueno No me interesa mucho Hacer infantería Voy a seguir con mis ejércitos De caballería De momento Me pido acceso militar Zansap Contra Herbocil Y demás No le vamos a dar Aceso militar Estos contra Bollevaretti Se los vamos a dar Venga Y a estos también Se los vamos a dar Puedo escoger una nueva opción Por aquí Nuestros consejeros Ganan Efectos Adicionales Cuando termine el año Esto me interesa Así que vamos a poner esto Vamos a poner eso Vale Como digo Necesitaría la ayuda De De algún aliado Para atacar a Berkal Gulan Ahora mismo No sé yo si podría Contra ellos Bueno Berkal Gulan Están en guerra Contra Grombard Están en guerra Contra Grombard Podría ser un buen momento Para atacarles Grombard Está en guerra Contra Burdin Spear Y Berkal Gulan Pues es un buen momento Para atacarles Ahora que están En problemas Tanto Burdin Spear Como Berkal Gulan Creo que podría ser un buen momento Para atacarles Así que Creo que sí Les voy a atacar Es un buen momento Para hacerlo Vamos a acabar primero Con estos rebeldes Y con todos Los que nos vayan saliendo Mira más rebeldes Por aquí Me faltan Líderes militares Vamos a acabar con estos Vamos a traernos Estas tropas Para acá Para hacer Berkal Gulan Porque creo que Creo que les voy a atacar Están en En guerra Contra Grombard Y creo que es un buen momento Ahora para atacarles Ya que Están en problemas Así que Vamos a traer Nuestras tropas Para acá Y vamos a prepararnos Para Para iniciar Una guerra Contra ellos Vale Le damos Nuevo heredero 526 Este sí que es un buen heredero Lo que pasa Que mi gobernante Es bastante joven Así que este heredero No creo que entre al trono Hasta dentro De bastante tiempo Pero es bastante buen Buen heredero Vale Estaría bien Que me ayudase Alguien Contra Berkal Gulan Pero ninguno De mis aliados Vienen a ayudarme Ninguno de nuestros aliados Viene a ayudarme Aunque Burling Spear No entran a la No entran a la guerra Esta vez Si entra Ragnayaga Entran estos Pero no entra Burling Spear Creo que es Un muy buen momento Para atacarles Así que Vamos a atacar Nuestras tropas Para acá Y vamos a atacarles Como os digo No entran Burling Spear A la guerra Y es un muy buen momento Y es un muy buen momento Para atacarles Comernos gran parte Del territorio De Berkal Gulan Y con ello Pues Ir expandiéndonos Por dentro De esta montaña Vale Un muy buen momento Para atacar Perdemos estabilidad Y lealtad Con los Barak Bati Ya tenemos bastante Lealtad baja Con ellos Estabilidad No me interesa perder Perder Tradición de la armada No me interesa mucho Pero Ganamos lealtad Con los Barak Bati Así que venga Vamos a coger Esa opción Y si Venga Vamos a atacar A Verkal Gulan Vale Esos son unos revueldes Ahí en Helcali A ver si se pueden Encargar ellos mismos Mira Los Bubaurian Abandonan La localición Que tenían contra nosotros Bien Y Rack Yaga también Vale Están abandonando La coalición Que tenían contra nosotros Mira 21.000 de Manpower De gratis Por un evento Y Seghir Abandonado La coalición militar Y los Babagama También Vale Pues ahora hay que pensar ¿Cuál es mejor opción A atacar? A Seghir O a Verkal Gulan Han abandonado Toda la coalición Bueno Menos los Centauros Que también sería Una buena opción Para atacar Ya que tenemos Una misión Que me faltan Estos dos territorios De aquí Y un par de territorios De por aquí Para terminar la misión Seghir ¿Con quién está aliado Seghir? Con Ar-Ostum Berkal Kocenat Y Gor-Burat También tienen bastantes aliados Nah Son demasiado fuertes No A Seghir De momento No lo podemos atacar Y si no viene Ninguno de nuestros aliados Menos todavía Ar-Ostum De hecho Es mi aliado Y vendría en el bando contrario Vendría en el bando De Seghir Pero puedo decirles A Ar-Ostum Si tengo suficientes favores Que quiten su alianza Si tengo 99 favores Con ellos ¿Sabéis qué va a decir? Que disuelvan su alianza Necesito al menos 50 de opinión con ellos Vamos a mejorar Opinión con ellos Y vamos a decirles Que quiten su alianza Con Seghir Y como os digo Es el momento Para atacar a Berkha al Gulan Así que lo vamos a hacer Vale El objetivo de guerra es este No tengo diplomáticos Ahora este Un momento En un buen momento Para que salgan rebeldes Me piden Estos Acceso militar Contra Bughauri Le damos acceso militar A todos Vamos a atacar a Berkha al Gulan En cuanto consiga 50 relación Con Ar-Ostum Le va a decir Que quiten su alianza Con Seghir Y después Será más fácil La guerra contra Seghir Por el momento Vamos a atacar a Berkha al Gulan Aunque va a ser una guerra Complicada A pesar de que No venga Burning Spear Tien bastantes tropas Tien más tropas Que nosotros De hecho Así que Se nos puede complicar Esta guerra Pero creo que Es el mejor momento Para hacerlo Ya que Burning Spear No van a venir Y las tropas De Berkha al Gulan Seguramente estén Por aquí Intentando frenar A las tropas de Grombar Así que Es un buen momento Para atacarles Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos A asediar Por aquí ¿Qué me faltaría Para asediar Esto de aquí? ¿No? Vale Vamos a empezar A asediar Sus fortalezas Estaría bien También sacar A Ragnayaga Cuanto antes De la guerra Para que no nos dé Problemas En un futuro Pero bueno Vamos a empezar A asediar Los territorios De Berkha al Gulan Este núcleo Todavía no lo puedo hacer Uy cuidado Estoy en velocidad 4 Vamos a bajar A velocidad 3 Me he tenido Una batalla aquí Que no sé Si me interesaba Demasiado Esta batalla Le sacamos moral Y le sacamos disciplina Por ese lado Estamos bien Vamos a ganarle Esta primera batalla Cosa que está Bastante bien Y vamos a empezar El asedio De una de sus Fortalezas Vale Bien 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 Vamos asediendo Ya dos de sus Fortalezas Vamos a ir asediando Todos sus territorios Cuanto antes Para debilitarles Lo antes posible El problema Van a ser Los Ragnayaga Estos Me pueden dar problemas Pero bueno De momento Estamos bien Vamos a ir asediándoles Territorios E ir rehabilitando A ver Calgulan No sabes Si los Ragnayaga Estos me dan Demasiados problemas O no Pero Me interesa Secar a ver Calgulan Cuanto antes De staggar Vale Hemos ocupado Territorios Por aquí Vamos a seguir Ocupando Por aquí No puedo pasar Por aquí Tampoco Puedo asediar Este de aquí Y puedo asediar Este de aquí Venga Vamos a asediar Esos territorios De por ahí Y bueno Pues una vez Asediadas Estas dos fortalezas De Ver Calgulan Solo me faltaría Asediar esta otra Fortaleza De Gor Othumbrog Y ya tendríamos Toda la fortaleza De Ver Calgulan Asediadas Y con ello Pues estaríamos Ya bastante Bien en esta guerra Vale Hacemos el núcleo Que nos quedaba Tenemos relación Con Ark Ostun Al que le vamos a decir Que Que rompa alianza Ah no puedo hacer esto Mientras estoy en guerra ¿Verdad? Bueno cuando terminemos La guerra Le vamos a decir A Ark Ostun Que rompa su alianza Con Shagdir Y con ello pues Será más fácil Después atacar a Shagdir Así que bueno Iremos poco a poco Poco a poco Nos seguiremos expandiendo E iremos avanzando De momento Vamos a dejar El episodio de hoy Por aquí Llevamos 34 minutos Creo que está Bastante bien por hoy Y nada Pues continuaremos Con esta guerra Contra Ver Calgulan Que no va a ser Una guerra fácil También está Una llaga Continuaremos En el próximo episodio Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros Que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego